El sacerdote esteponero y misionero de la Consolata, Francisco López Vázquez, será el encargado de hacer el pregón de Navidad. La cita será este sábado 13 de diciembre a partir de las 8.45 de la tarde en la Iglesia San José. El acto está organizado por la Fundación 24 Horas Deportivas, en colaboración con la Delegación Municipal de Cultura y la Coral Magnum Misterium de Estepona. Francisco López Vázquez, conocido como el Padre Paco, nació en Estepona el 7 de abril de 1954. Hijo de Valeriano López y de Antonia Vázquez, hizo todos sus estudios básicos hasta el Bachillerato Superior en Estepona. En 1970 realizó los estudios de magisterio en Málaga, concluyéndolos en el año 73. Ese mismo año ingresó en los misioneros de la Consolata en el seminario mayor que tenían en Madrid. Frecuenta la Universidad Pontificia de Comillas, cursando los estudios eclesiásticos de filosofía y teología, que concluye en 1979. El 22 de marzo de 1980 fue ordenado sacerdote en la Parroquia San José en Estepona, de las manos de Monseñor Ramón Buxarrais, por entonces obispo de Málaga. En el año 1988, los misioneros de la Consolata, que hasta entonces trabajaban como misioneros en muchas naciones de África y América del Sur, deciden iniciar su actividad misionera en el continente asiático. Entre los cuatro primeros misioneros que fueron enviados a Corea del Sur estaba también el Padre Paco. En ese país trabajó en diversas actividades, animación misionera, formación, diálogo interreligioso y ecuménico y provincial. Actualmente vive en Brasil, donde desempeña funciones de rector en el seminario teológico que su congregación religioso-misionera tiene en San Pablo.